Matemáticas 2 clase número 6 y en nuestro caso estaríamos viendo haciendo una revisión básicamente de conceptos centrales de la unidad número 2 que es límite y continuidad de funciones. Lo que hoy vamos a estar viendo son continuidad de una función, teoremas que están relacionados con la continuidad de una función y lo vamos a ver aplicado a problemas de administración y economía donde intervienen las nociones de límite y continuidad. No olvidemos que nuestro foco, esto se lo decimos muchas veces, es fundamental, que es completamente diferente a explicar cómo realizo un determinado problema o ejercicio o cómo uso el software. De allí que para nosotros lo más importante son los fundamentos y esos argumentos que vamos a estar colocando en la resolución de cada uno de nuestros problemas. En consecuencia vamos a pasar con los problemas y en particular en los problemas vamos a ver estos fundamentos matemáticos y económicos, aunque en la clase de hoy el foco va a estar centrado en fundamentos matemáticos para nosotros. Vamos a retomar un problema que ya lo teníamos, que es el problema que ya veníamos trabajando, donde nos dan una cierta cantidad que se está produciendo de una pyme en toneladas de un determinado producto, el precio dado en dólares por tonelada, los costos totales dados en dólares, pero nos agregan algunas cuestiones, nos dicen, además se ha determinado que la producción para este mes no debe exceder las 70 toneladas y se ha recomendado un precio de unos 36 dólares por tonelada. Realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos, no vamos a prescindir de los económicos, pero el foco van a estar en los fundamentos matemáticos, de las principales funciones económicas para esta pyme. Recuerden que si uno mira y se puede mirar las clases anteriores, tenemos todo el detalle de todas las funciones económicas que estaban detrás, incluso cómo sacábamos costos marginales, el detalle allí en particular. Así que vamos a intentar articular con cuestiones teóricas que están detrás, que son teoremas y propiedades que nosotros necesitamos desde el punto de vista matemático. Y uno de los teoremas que aparecen que tienen en el teórico es el teorema de Bayes-Strauss, aunque ustedes lo pueden encontrar en la red, teorema de Bolsano-Bayes-Strauss, no es que lo escribieron juntos, sino que como datan de la misma época, hoy en día es fácil saber cuando alguien publicó algo y sabemos si esta corresponde a la misma época, pero en aquellos momentos no. Entonces, cuando se vio que las ideas eran más o menos parecidas, es normal que a veces uno pueda encontrar en un texto de matemática teorema de Bayes-Strauss, teorema de Bolsano. Teorema de Bolsano-Bayes-Strauss, en particular Bayes-Strauss es un alemán, fíjense que nació allá entre 1815, falleció en 1897, y uno lo considera como el padre del análisis moderno. El enunciado del teorema es muy intuitivo, digo muy intuitivo, si uno lo mira, piensen ahora, porque sabemos muchas cosas del análisis matemático, en su momento no era tan intuitivo. Nos dicen, si una función es continua en un intervalo cerrado, que voy a considerar un intervalo cerrado AB, entonces la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en al menos un punto del intervalo. Eso no significa que son los extremos, eso solo me dice, la función es continua, tomo un intervalo, en consecuencia, allí en ese intervalo, si la función es continua, logra un máximo, logra un mínimo. Podríamos salirnos del área de ciencias económicas, incluso tomar cuestiones de la vida cotidiana, por ejemplo, y decir, la temperatura es una función continua, y si yo tomo un rango horario desde 8 de la mañana a las 3 de la tarde, con certeza en ese rango horario sabemos que hay una temperatura más, al menos, un momento la temperatura fue el máximo y en otro momento fue el mínimo, no necesariamente en los extremos. Vamos a ver cómo lo usamos en ciencias económicas este teorema. Otro de los teoremas, también es muy intuitivo, el teorema del valor intermedio. Nos dicen, si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado AB, y K es cualquier número comprendido entre los valores de la función en esos extremos, existe al menos un punto C en ese intervalo donde la función casualmente cobre ese valor. Si lo veo en el gráfico sería esto. Estoy considerando el intervalo cerrado AB, tengo el valor F de A, que lo tengo aquí, sería mayor al F de B, en este caso. Tomo un valor K que está comprendido entre ellos. Como la función es continua, con certeza hay un valor entre el A y B al menos uno donde la función cobra el valor K. En la gráfica que estaríamos viendo veríamos que no es solamente uno. En este caso particular hay tres. En nuestro ejemplo de funciones con la temperatura pasa lo mismo. Si yo digo la temperatura en un determinado horario del día fue de ocho grados y después en otro momento del día fue de veintisiete grados y elijo un valor que está entre ellos veinte grados con certeza al menos en algún momento del día de ese intervalo horario la temperatura cobró ese valor que estoy considerando. El último en los teoremas que vamos a ver, el teorema de Bolsano. Bolsano en realidad nació en Praga, actualmente es República Checa, mil siete ochenta y uno a mil ocho cuarenta y ocho y el teorema de Bolsano establece este enunciado. Nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, pero en los extremos esta idea de F de A por F de B menor que cero lo tengo que interpretar matemáticamente. ¿Qué significa que si yo multiplique dos números me queda menor que cero? Menor que cero significa negativo. Así que si yo multiplico dos números y porque F de A y F de B son valores de la función, valores de ordenadas. Entonces si me quedó negativo quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. O sea, tienen signos contrarios. Entonces al menos existe un valor en el cual esa función se hace cero. Volviendo a tomar el ejemplo de la temperatura, porque total ahora hacemos los ejemplos con ciencias económicas. Si yo tomo un rango horario y yo sé que la temperatura fue de dos grados bajo cero y en otro momento fue de ocho grados, bueno, en los extremos de ese intervalo tomaba signos contrarios, bajo cero en un momento, sobre cero en el otro. En algún momento la temperatura, al menos una vez ocurrió eso, la temperatura fue de cero grados. Bueno, veamos cómo se ve en esto con nuestro problema. Vamos a mirar alguna de las principales funciones de la teoría económica. Nos dieron una tabla de valores que estaban como hasta el ciento sesenta, ajustábamos una función. Eso ya lo teníamos de clases anteriores. Veíamos que el mejor ajuste correspondía con una función exponencial. En este caso podíamos decir por qué nos quedábamos con la función exponencial. Desde el punto de vista económico, la función es decreciente. Era el mejor ajuste y lo veíamos a través de coeficiente de terminación, el r cuadrado en particular, o bondad de ajuste, que ajustaba casi con un cien por ciento al conjunto de datos. De todos modos, lo tengo que ver en el contexto del problema. Me dice que para este mes se estaba limitando la producción a unas setenta toneladas. En consecuencia, no tendría sentido estar mostrando esta gráfica y uno dice, bueno, la podría presentar con un recorte. En particular es hasta los setenta, por ejemplo. Entonces ajustamos la función de acuerdo a los valores que nos dieron. ¿Pero cómo hacemos ahora un análisis? ¿Cómo empezamos a hacer un análisis? Dando fundamentos económicos y matemáticos, básicamente, articulando con tres teoremas. Ni siquiera les damos una cantidad enorme de teoremas y propiedades dentro de matemáticas, sino es tres que son casi de sentido común. Entonces empezaríamos a hacer así el análisis. Diríamos, bueno, si aplicamos el teorema de Bayestras a la función de demanda, expresada como, diríamos cuál es la función, notamos que es continua en el intervalo cerrado cero setenta. ¿Por qué ese intervalo cero setenta? Porque casualmente nos decía que la producción se limitaba, limitaba es hasta setenta, debido a su naturaleza exponencial. ¿Qué significaría su naturaleza exponencial? Y las funciones exponenciales son funciones continuas. Entonces, por eso estamos diciendo, es una función continua, en particular porque es una función exponencial. En consecuencia, podemos afirmar que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto, al menos en un punto de dicho intervalo. Eso es lo que establece el teorema de Bayestras, como para justificarlo. Pero lo vinculamos ahora con alguna cuestión económica. Dado que una ecuación de demanda es decreciente, el valor máximo se tiene que encontrar cuando la cantidad es igual a cero, lo que implica un precio de unos cien dólares por tonelada. Esto representa el precio al cual los consumidores no estarían dispuestos a comprar ninguna cantidad del producto. Fíjense en el fundamento que uno da desde el punto de vista económico, porque no tendría sentido estar diciendo, bueno, esta función tiene ordenada el origen, para Q igual a cero me da cien. Pero lo tengo que interpretar en el contexto económico. ¿Y eso qué significaría? Es cien dólares por tonelada. ¿Y eso qué significaría que tengo cantidad cero? Es que no voy a tener demanda por parte de los consumidores. Y uno podría continuar. Por otro lado, el valor mínimo se alcanza cuando la demanda es de setenta toneladas, lo que corresponde a un precio de aproximadamente veinticuatro con sesenta y seis dólares la tonelada. ¿Cómo se encontraba ese valor? Y simplemente reemplazo, acá en la función de demanda, reemplazo por el setenta. Uno no explica esa cuestión. Reemplazo allí el valor. Se entiende que uno lo hizo ese cálculo. Esa es la distinción entre fundamentar y estar explicando qué es lo que uno está haciendo. Y después podríamos usar otro teorema, por ejemplo. Debido a que el precio sugerido es de unos treinta y seis dólares la tonelada, podemos aplicar el teorema del valor intermedio para garantizar que existe una cantidad demandada para este precio. Esto se debe a que la función de demanda es continua en el intervalo 0.70 y el precio de treinta y seis dólares por tonelada se encuentra entre los valores. Para cero, que era de cien, y para setenta, que es de veinticuatro con sesenta y seis. Entonces tengo un valor a intermedio. El teorema que me dice, y con certeza existe una cantidad para la cual se corresponde para ese precio. Y uno lo puede, lo puede buscar. En este caso particular corresponde aproximadamente a cincuenta y uno coma cero ocho. ¿Cómo lo reencuentro? Y bueno, pero me dieron un valor de precio. Sustituyo acá el valor de P por treinta y seis y trataríamos de despejar el valor de Q. Eso lo puedo hacer a través del software, aplicar propiedades con logaritmos. Esa es la explicación de cómo uno encuentra la solución. ¿Lo puedo colocar la resolución a continuación? Sí, puedo colocar los fundamentos matemáticos de cómo llegué al cincuenta y uno coma cero ocho. Pero no debo perder de vista los fundamentos matemáticos que están detrás del problema. Seguimos a la siguiente gráfica de las funciones importantes de la teoría económica. Ingresos por ventas. Ingresos por ventas, si ya lo recordamos de clases pasadas, no era nada más que la función de demanda, que era la anterior, multiplicada por la cantidad. No tengo que estar haciendo ajustes nuevos. Ya tengo, entonces sencillamente era multiplicar por Q. Me queda esta función, que uno podría describir cosas, que logra tener un máximo aproximadamente en cincuenta. Lo puedo buscar cuál es efectivamente ese máximo. Eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. No solamente me quedaba con eso, sino también podíamos ver que la tasa de crecimiento hasta ese máximo, más o menos cincuenta, estoy viendo que es mucho más vertiginosa que la tasa de decrecimiento que acontece a partir del cincuenta. De todos modos, tendríamos que hacer un ajuste de esta gráfica porque me dice que la producción se limita a las setenta toneladas. Y acá lo estoy viendo que tengo más de ciento ochenta. Básicamente tengo la gráfica. Entonces, uno debería hacer un ajuste adecuado y uno dice, bueno, si se limita es esa cantidad y es más, uno puede determinar cuántos son los ingresos para setenta toneladas. Lo puedo hacer con software y de otra manera. Puedo determinar cuál es el valor máximo. En este caso, que es aproximadamente cincuenta toneladas. Y ahora vamos con nuestros análisis desde el punto de vista matemático, fundamentos matemáticos. Podríamos decir, si aplicamos el teorema de Bay-Strauss a la función de ingresos por ventas, expresada como, y colocamos cuál es la función, notamos que es continua en ese intervalo cerrado. Pero ahora tengo que decir por qué es continua. Es continua y uno dice, ¿por qué? Porque no puedo decir cuál es el fundamento matemático. Y básicamente no es nada más que un producto, una multiplicación de dos funciones continuas. La puedo ver, por un lado es una lineal, ¿cuál? 99,98Q es lineal. Por una exponencial, he elevado a la menos 0.02Q, que es una exponencial, que es una función continua. El producto de dos funciones continuas me da una función continua. Es una de las propiedades dentro de matemáticas. En consecuencia, podemos afirmar que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto, al menos en un punto de dicho intervalo, o sea, entre 0 y 70, dado que cumplen las condiciones del teorema. ¿Qué establecía el teorema? Que la función, si tengo una función continua en un intervalo cerrado, la función cobra un valor máximo y mínimo absoluto, al menos una vez en ese intervalo. Y uno continuaría con el análisis. El análisis de la gráfica revela que, en este caso, el valor máximo no se alcanza en los extremos del intervalo. En particular, el valor máximo se encuentra cuando la cantidad es aproximadamente de 50,01 toneladas, generando ingresos por ventas del orden de los 1,839 con 33 dólares. Si miramos, no hace falta estar explicando acá. En realidad le hemos pedido al software que detecte cuál es el valor máximo con la función máximo. No, porque eso es una explicación del software. En última instancia, si quiero hacer, si lo hubiese hecho de otra manera, bajo un desarrollo matemático, explico el desarrollo matemático, pero no la explicación de qué hice con el software. Eso no corresponde en un informe cuando lo estamos haciendo. Lo que corresponde es colocar cuestiones matemáticas o cuestiones económicas. Y podríamos continuar. El mínimo, en cambio, se da para una cantidad de cero toneladas, lo que naturalmente corresponde a cero ingresos por ventas. Sí, porque los ingresos por ventas deben corresponderse. Cero cantidad vendida, cero ingresos por ventas. Dado que el precio sugerido es de unos 36 dólares por tonelada, lo cual corresponde a una cantidad demandada de 51,08 toneladas, esto resultaría en ingresos de 1,838,91. Es importante destacar, eso lo veía hasta en la gráfica, si uno miraba el gráfico anterior, porque lo habíamos cortado en 70, casualmente. Es importante destacar que estos ingresos son inferiores a los ingresos máximos esperados en el intervalo 0,70 para las cantidades de producción. O sea, si uno quiere decir, ¿y entonces cuánto me conviene producir? Y el máximo que era en el orden de las 50 toneladas, porque teníamos ingresos mayores, 1,839 con 33. Y ahora podríamos continuar. Tendríamos la función de costos totales, sabemos, podríamos dar fundamentos que ya los vimos en clases pasadas. La función de costo total debe ser una función creciente, pero al mismo tiempo, cuando yo describo la función de costos totales, no me quedo solo con que la función es creciente. Al mismo tiempo, estoy viendo que la tasa de crecimiento de la función de costos totales es cada vez mayor. Y eso, ¿cómo lo advierto? Porque veo que tiene una curvatura positiva o concavidad positiva. Por ejemplo, la curva está hacia arriba. Entonces, las tasas son cada vez mayores. ¿Y cómo me doy cuenta? Y mira, desde 0 a 20, fíjate el crecimiento que tiene la función. De 20 a 40, o de 40 a 60, o de 60 a 80. Estoy viendo que cada vez es más grande el crecimiento que tiene la función. O de 80 a 100, o miro acá desde 140 a 160, es cada vez más alta. Esa tasa es importante que desde el punto de vista matemático nosotros tengamos noción de ellas y cómo poder calcular esas tasas de crecimiento. Vimos cuáles eran las funciones que nos daban tasas de crecimiento de costos, y en este caso era la función de costo marginal. Tendríamos que hacer un ajuste a la función de costos, dado que se limitaba hasta 70, y entonces uno podría dar ahí interpretaciones, como cuáles, por ejemplo. Si aplicamos el teorema de Bayestras a la función de costos totales, expresada como, si la veo, es una función polinómica de grado 3. En consecuencia, esa función es continua. Las funciones polinómicas son continuas para todos los números reales, en particular para el intervalo 0.70, debido a la naturaleza polinómica de la función. Por consiguiente, podemos concluir que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto, al menos en un punto dentro de dicho intervalo. Pero como yo sé que la función de costos debe ser creciente, sé que el mínimo lo voy a tener para 0, y el máximo lo voy a tener para 70, que se corrobora cuando lo vemos la gráfica también. Desde una perspectiva económica, es crucial que la función de costo total sea creciente. En este contexto, el valor mínimo se obtiene cuando la cantidad producida es igual a 0 toneladas, lo que corresponde a los costos fijos de la empresa, que ascienden a 250 dólares en nuestro caso. Por otro lado, el valor máximo en el intervalo se logra precisamente cuando se producen las 70 toneladas, lo que resulta con un costo total de 1065,50 dólares. Pasamos a la de costo marginal. Ya vimos en clases anteriores cómo sacábamos esa función de costo marginal. Básicamente, lo que hacíamos era estimar las variaciones cada vez menores. Pero ¿qué eran esa estimación? Estimábamos en nuestro contexto el valor en cuánto se incrementaba hacer una tonelada de un producto a partir de cantidades cada vez más pequeñas. Cuando hacíamos la variación para 0,1 de tonelada, significaba que lo que estimábamos era cuánto me costaba producir una tonelada más en el margen de cierta producción, sabiendo cuántos se incrementaban en 100 kilos. Si colocábamos 0,001, en realidad eso era, como la unidad es tonelada, eso es un kilo. Lo que analizaba era, en el margen de una producción, cuánto me costaba hacer un kilo más, lo multiplicábamos por mil, o lo que era lo mismo, dividido por 0,001, y eso nos daba la estimación de una tonelada. Hacíamos un análisis de tendencias, y del análisis de tendencias salía esta expresión, que era el costo marginal. Pero ahora es, ¿qué lectura hago de esto? No tiene sentido decir, el costo marginal es una polinómica de grado 2. La función es creciente. No. Tengo que tener pensado, es qué información útil me arroja esta función. Es una función que analiza las tasas de crecimiento. ¿De quién? De la función de costos totales. Entonces, tengo que pensar, en el intervalo que estoy viendo, de 0 a 180, después lo puedo limitar a 0,70, de 0 a 180, que lo estoy viendo, la función es positiva, la de costo marginal. Entonces, si la función es positiva, quiere decir que me reporta que la función de costos tiene tasas de crecimiento positivas. Está creciendo, lo cual es cierto, estaba creciendo. Pero no solo esto, sino que la función de costo marginal, no solo que es positiva, sino que es creciente. Y eso significa que la de costo total tiene tasas cada vez más grandes. Si, en cambio, hubiese sido esta positiva, pero venía decreciendo, indicaría que tiene tasas de crecimiento cada vez menores. La función de costos crecería, pero estaría curvada hacia los valores de las ordenadas negativas o curvada hacia abajo. ¿Cómo escribimos este análisis? Este análisis podemos escribir de esta manera. La función de costo marginal, representada por esta expresión, exhibe valores positivos en el intervalo 0,70. Lo recorto a 0,70 porque el problema decía que el máximo de producción estaba en las 70 toleradas. Este comportamiento indica que la función de costo total experimenta un aumento constante, ya que las tasas de cambio son positivas. Pero no solo eso, es esencial recordar que la función de costo marginal nos proporciona información relativa a la tasa de variación de costo total o a la tasa de crecimiento de los costos totales. Además, la función de costo marginal muestra un crecimiento sostenido en el mismo intervalo, en 0,70, lo que implica que las tasas de variación del costo total son cada vez mayores. Y acá hace falta que uno coloque algún ejemplo para ponerlo mucho más patente para que entienda el que está leyendo. Por ejemplo, en el margen de producción de 40 toneladas, producir una tonelada adicional aumentaría los costos totales en aproximadamente 11,40 dólares por tonelada. Al mismo tiempo, mientras tanto, en el margen de producción de 60 aumento, los costos marginales indican que producir una tonelada adicional resultaría en un aumento de los costos totales de aproximadamente 20 dólares por tonelada. Estoy viendo que el incremento es cada vez mayor. Podríamos complementar el análisis y decir que en realidad estos son estimaciones. Uno podría decir, ¿y cómo sé exactamente cuánto me cuesta hacer una tonelada más si estoy en el margen de las 40 toneladas? Bueno, saco la cuenta. ¿Cuánto me cuesta hacer 41 toneladas? ¿Cuánto me cuesta hacer 40? Las resto con la función de costos totales y eso me va a dar un valor. Lo que sí puedo llegar a anticipar, en este caso, que el valor va a ser más grande que el 11,40. Dado que la función está teniendo tasas cada vez mayores y está curvada hacia los valores positivos de las ordenadas. En clases anteriores habíamos visto que pensar cuánto me sale, cuánto se incrementan los costos por hacer una cantidad muy pequeña y luego multiplicarlo para llegar a la unidad, en nuestro caso la tonelada, era ver un proceso lineal, linealizar el proceso, pensar que los costos eran, se comportaban de manera lineal. Esas rectas quedan por debajo siempre, hace que la curva de costo total quede por encima de la recta o la recta que estoy pensando esa estimación queda por debajo. Por eso es, el costo marginal subestima los valores del costo. ¿Qué sería subestima? El costo real en realidad es más grande que 11,40 y cuando estoy en el margen de las 60 es más grande que los 20, que las 20 toneladas. No es que es mucho más grande. Hay una diferencia. Pero para estimar está bastante bien darme cuenta que a medida que voy produciendo cada vez más, me sale más costoso hacer una unidad más. Ahora podríamos irnos a la función de costo promedio, por ejemplo. Pero esto tiene una particularidad. ¿Cómo encontrábamos la función de costo promedio? Era la función de costo total dividido la cantidad, dividido Q. Pero si estoy considerando el intervalo 0,70, esta función no es continua en el intervalo 0,70. ¿Por qué no es continua? Porque no está definida para cero. Sumado que desde el punto de vista económico no tiene sentido calcular el costo promedio para cero toneladas. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué quiero calcular cuánto me cuesta en promedio no hacer nada? Se entiende que es para una cantidad mayor. ¿Cómo lo pongo esto? ¿Cómo fundamento matemáticamente? Observemos que el costo promedio es una función racional. Eso es un punto de vista matemático. ¿Qué es una racional? División entre dos funciones polinómicas. Debido a la división por Q, razón por la cual no es continua en Q igual a 0. Y tiende a infinito cuando la cantidad se acerca a 0 desde la derecha. En consecuencia, no podemos aplicar el teorema de Bayestras en ningún intervalo cerrado que incluya el punto Q igual a 0. Si elijo 0,70, no, la función no es continua. 0,180, no, la función no es continua. ¿Por qué? Porque no lo es en cero. Sin embargo, podemos considerar un intervalo cerrado más pequeño, como por ejemplo 1,70. En ese caso, la función, claro, es continua en el 1,70. Excluimos el único valor que era problemático, que la hacía discontinua a la función de costo promedio. En este intervalo, el 1,70, la función de costo promedio es continua y podemos aplicar el teorema de Bayestras. ¿Qué era ese teorema de Bayestras? En ese intervalo tiene un máximo y tiene un mínimo al menos una vez. Así encontramos que el mínimo de la función se produce aproximadamente en las 44,82 toneladas. ¿Cómo encontramos ese valor? Y le pedíamos al software directamente que nos determinar el mínimo, pero no se explica. Le pido al software con tal función que me dé el mínimo. No, lo tengo en la gráfica. En última instancia uno puede decir cómo se aprecia en la representación gráfica. Con un costo promedio de aproximadamente 13,24 por tonelada. Esto me está diciendo, si uno lo mira, que si estamos produciendo 44,82 toneladas, el costo promedio por tonelada es del orden de los 13,24 dólares por tonelada. Hay que ser cuidadoso en las explicaciones, las unidades de medida, las interpretaciones, guarda con lo que estoy escribiendo. Me debo acostumbrar a un lenguaje tanto matemático como económico. Además, decimos, el máximo se encuentra para Q igual a 1 toneladas y resulta del orden de escaso. Si yo voy a hacer una sola tonelada, el costo promedio me resultó de casi 255 dólares la tonelada. Para el extremo del intervalo en Q igual a 70, si recordamos cómo venía la función, decrecía, teníamos el mínimo y volvía a crecer. El costo promedio es de aproximadamente unos 15 dólares con 22 la tonelada, lo que es mayor que el mínimo encontrado. Finalmente tendríamos la función de utilidades, ya recortada a 70, que era que era el valor de producción máximo hasta de 70 cantidades. Colocábamos todas estas cuestiones que ya sabemos que debemos colocar, ¿no? Los rótulos, las etiquetas recortados, los ejes, las magnitudes con sus unidades de medidas adecuadamente. Algo que uno dice, comunica información. ¿Qué cosas me interesan de esta gráfica? Bueno, me interesa el máximo. Podríamos haber colocado acá, haber marcado incluso en qué valor se hacía cero, por ejemplo. Y ahora vamos entonces con ese análisis. Si aplicamos el teorema de Bayestras, ¿qué era eso? Tenía que ser una función que era continua, ¿no? Entonces a la función de utilidades expresada como los ingresos menos los costos, básicamente, observamos que es continua en el intervalo cerrado debido a que se compone de dos funciones continuas. ¿Cuáles? Ya habíamos dicho que la función de ingresos por ventas era continua. ¿Cuáles eran las razones? Era la multiplicación entre una lineal y una exponencial. Ambas eran continuas. Y le restábamos una polinómica, que la polinómica era continua. Ya está explicado eso antes. Por un lado tenemos la función de ingresos por ventas, que es continua al ser producto de una función lineal y exponencial. Y después, por otro lado, tenemos la de costos totales. En consecuencia, podemos afirmar que la función de utilidades tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto, al menos en un punto dentro del intervalo, pues cumple con las condiciones del teorema de Ballestras. El valor mínimo se obtiene cuando la cantidad producida es igual a cero toneladas. Lo que corresponde a las pérdidas, no puedo decir son los costos fijos, no, 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 en este caso estoy pensando son utilidades, corresponden a, no voy a decir utilidades negativas, pérdidas, lo decimos en el ámbito económico que sufre la PYME por no producir. Y estas pérdidas ascienden a los 250 dólares, que corresponden, sí, el valor en valor absoluto son los costos fijos, pero como estoy hablando de utilidades, son pérdidas dentro de la empresa si no voy a producir nada. Asimismo, el valor máximo en el intervalo se alcanza cuando se producen 38,33 toneladas aproximadamente, lo que genera las máximas utilidades que ascienden a ese valor. Uno diría, ¿y cómo encuentro este valor? 1269,23. Y sustituyo en la función de utilidades por 38,33, que básicamente en nuestro caso se lo estamos pidiendo a un software que lo realice, porque ustedes van a trabajar con software en el área de las ciencias económicas. Y ahora podemos completar con el teorema de Bolsano. De igual manera podemos aplicar el teorema de Bolsano a la función de utilidades, dado que es, ¿qué me pedí el teorema de Bolsano? Función continua en un intervalo y en los extremos tomaba valores con signos contrarios, negativo y positivo. Dado que es continuo en ese intervalo y muestra valores de signos opuestos en sus extremos, para 0 me quedaba negativa, tenía pérdidas, para 70 me quedaba positivo, que dábamos utilidades positivas. Por consiguiente, se garantiza la existencia de al menos un valor para el cual la función se anula. Y en este caso, ese valor es aproximadamente 2.79 toneladas. Si tuviera que decir cómo lo obtuve, le pedí raíces al software o resolví una ecuación, le pido que resuelva la ecuación de utilidades igualada a 0 y me tira ese valor aproximadamente. No estoy explicando lo que hice con el software. Lo que estamos explicando son fundamentos matemáticos y económicos de fondo. En este punto específico, los ingresos por ventas se igualan a los costos totales, lo que resulta utilidades nulas o iguales a 0. Con esto les queríamos contar qué era lo que aparecía, hay veces cuando queremos decir, bueno, fundamentos matemáticos y fundamentos económicos en la resolución de problemas, en este caso, que son del área de las ciencias económicas. ¡Gracias!